Ninja Ya tengo mi puesto en el rap man Tu quieres mi puesto en el rap man Quieres probar a tu sensei Pues ven y te enseño quien vence Ya tengo mi puesto en el rap man Tu quieres mi puesto en el rap man Quieres probar a tu sensei Pues ven y te enseño quien vence Letras mas, el compas, hoy te paso Otro barrapas, barras van a dar mas De lo que dan, buena calidad Con dualidad para integrar el brillo Que ustedes no le darán al rap Tintos tipos de ritmo Vas al cuaterno y lo firmo Porque el show ya lo timo Con estas barras lo afirmo Ahora a mi me toca, me toca lanzar las rocas A rapers que me provocan Jugaremos a la horca Mientras tu mismo te ahorcas Sentiras como te ataca Una horca loca A falta de coherencia Con heredero men Ya tengo mi puesto en el rap man Tu quieres mi puesto en el rap man Quieres probar a tu sensei Pues ven y te enseño quien vence Ya tengo mi puesto en el rap man Tu quieres mi puesto en el rap man Quieres probar a tu sensei Pues ven y diseño quien vencer Señoras y señores, heredero ya llegó El que no aprende de errores y el miedo lo amenazó El que se queda callado, aunque tenga la razón El que con un micro, hace escribir al corazón Con el filo de una espada, este es el peso de mi rap Cuidado con tu espalda, se te puede destrozar ¿O qué, qué? No soy real por no hablar de drogas, quistas, armas, dinero, carnal Mi rap es verdadero, esa ya no es mi meta Mi barrio tiene bandoleros, les falta un poeta Neta, neto, mira como en esta yo me meto y me condecorro ¿Que no la esclavo? Ja, entonces hoy me gano el logro Y ninja, emprendo la huida, talento arriba Dime qué pasará en el futuro, que las cosas mejorarán, pues yo lo dudo Tengo 80 letras que quieren conocer al mundo, ya Conocer al mundo Si cargo mi libreta de ideas, yo la abundo Mi pluma, una escopeta, dos letras en el punto Está soleado, nublado, escribiendo con actitud Mis manos están gritando como si fuera Santa Cruz Necesitaré más suerte para esta ruleta rusa Y una bala con muerte, las otras con muerte confusa Viviendo el momento, abajo en tarima Yo no tomaré atajo si no conozco la salida Mi mente no se limita, esta habilidad te irrita Este flow pone y no quita, sin polvora soy dinamita Que le teman a mi tema, como fuego esta quema De la corona a la gema, sucesor y heredero Ahora son la mera crema Ser real es mi lema, rapeando sin dilema Ahora no hay problema, con rap en las venas Librando los problemas, siendo libres Siendo libres en plena cuarentena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!